Muy buenas y bienvenidos a Chorviews, y hoy encima de la mesa tengo los Simgoth EA500LM. Y estos IEMs me han sido enviados por Simgoth directamente para que los pruebe, comparto mis pensamientos y opiniones en esta revisión. Simgoth no ha realizado ninguna solicitud ni comentario y, como siempre, pues voy a hacer todo lo posible para ser lo más imparcial que pueda. En la descripción del vídeo dejo un enlace a la página oficial de los Simgoth EA500LM y, como siempre, es un enlace no afiliado. Pues Simgoth no creo que necesite ninguna presentación para los que veis o leéis mis reseñas. Yo he revisado varios IEMs de la marca y mi conclusión con casi todos ellos ha sido, pues, prácticamente la misma. Son unos IEMs excelentes, pero no puedo, digamos, enamorarme del afinado. Mi última reseña, que fue bastante reciente, pues fue del EA1000Fermal, y creo que son los mejores que he probado hasta ahora, aunque una vez más llegué a una conclusión similar. Sin embargo, Simgoth no se ha rendido conmigo y me han enviado el EA500LM para ver si se ajusta mejor a mis preferencias. También revisé el Simgoth EA500, o sea, sin el ELM, pues creo que fue en mayo del año pasado, y uno podría pensar que el EA500LM sería un IEM similar. Y, digamos, en el departamento de las apariencias lo son. Sin embargo, son muy diferentes y no creo que sean necesarios compararlos, porque realmente no sería muy relevante. De hecho, creo que el EA500LM está más bien al nivel del EA1000 en términos de rendimiento, aunque el afinado también es diferente, proporcionando una presentación, digamos que bastante diferente a mis oídos. Este conjunto utiliza un único controlador dinámico, al igual que el EA500 original, pero se basa en la tecnología que se encuentra en el EA1000, aunque sin el radiador pasivo. Estos IEMs cuestan un alrededor de 80 euros, y, sinceramente, creo que son un conjunto de IEMs que vale la pena considerar en ese rango de precios. Los IEMs llegan en esta caja negra con estas ilustraciones que cambian de color según le concede la luz en la caja. Si bien no hay nada realmente para entusiasmarse en cuanto a un empaquetado, sí que lo mantiene el original y no es sólo una caja simple, tiene un toque de originalidad. Dentro de la caja encontramos las IEMs, el cable, tres juegos de puntas de silicona en tres tamaños, dos boquillas adicionales, un estuche ovalado de almacenamiento-transporte y una bolsa de juntas tóricas adicionales para reemplazarlos si fuera necesario. Sinceramente, no hay nada realmente extraordinario en el contenido, aparte de las boquillas que son para cambiar el afinado, pero tampoco es nada nuevo, porque lo hemos visto bastante con SimGoth. Y, en general, la cantidad de contenido es bastante básico, aunque sí que he visto cosas mucho peores. Una cosa por la que definitivamente no puedo criticar a SimGoth es en su calidad de construcción. Una vez más, el EA500 LM es una construcción totalmente metálica, si podemos enfocarnos en él, totalmente metálica con un acabado plateado brillante que mantiene la calidad de construcción habitual que encontramos en la marca. La estética es simple, pero brillante, y es algo que, pues, como no, atrae huella de artilares bastante fácil. Es tocarlo y dejar la huella en presa. Eso sí, cuando están limpios, son bonitos, y en un lado tenemos el logo de SimGoth y en el otro el logo de LM. Los IMs en sí son bastante compactos, se ajustan bien dentro del oído, al menos en mis oídos, y proporcionan, digamos, un ajustado bastante cómodo. Sin embargo, al igual que con otros modelos de SimGoth, sí que encuentro que necesito usar puntas de mayor tamaño, que no son, digamos, una exerción muy profunda. En cuanto a las puntas, pues, las puntas incluidas son las habituales de SimGoth. Hacen su trabajo, siendo lo que he utilizado para esta review, pero no son mis puntas favoritas, pero tampoco son horribles. Funcionan y los he utilizado para la review, como siempre intento utilizar las puntas que vienen incluidas cuando es posible. El cable incluido, pues, tiene una sensación bastante gomosa en el acabado transparente que tiene sobre estos núcleos internos marrones y negros, y termina, pues, en conectores de dos pins de plástico en la punta de los IMs, y en el otro extremo tenemos un 3,5 TRS, que sí que es de metal, al igual que el divisor este que tenemos en el centro. Igual que las puntas, no es que sea mi cable favorito, pero hace su trabajo y no me voy a quejar de él. Como he dicho, el EA-500 LM incluye tres juegos de boquillas, los que tenemos puestos, que son estos plateados, digo, dorados. Luego tenemos otro conjunto plateado con la junta tórica negra y unos rojos con la junta, o perdón, plateados con la junta roja. Esto no es nada nuevo, es algo que ha incluido SimCot, como he dicho, en muchos de sus modelos anteriores que he revisado. La principal diferencia notable entre las boquillas, o sea, entre estas tres boquillas, está en el rango medio superior, siendo uno de los conjuntos mucho más notable que el otro. En pantalla estáis viendo gráfico de respuesta a frecuencia de las tres boquillas en comparación con mi curva de preferencia habitual como referencia, para que os hagáis una idea. Y ahora, la última vez que yo revisé un juego con un conjunto con boquillas múltiples, que era el EA-1000, pues intenté hacerlo de una manera que dejara las cosas más claras sobre cuál será la diferencia entre cada boquilla. Sin embargo, creo que lo que terminé haciendo fue hacerlo mucho más confuso, y así que esta vez voy a intentar bordar de una manera diferente y voy a ver si puedo hacerlo menos confuso y menos lioso y bastante más corto. Bueno, pues comenzando con las boquillas plateadas, con las juntas negras, hay mucha claridad, pero también está ese doble pico demasiado enfocado en el rango medio superior, que es lo que me llevó a no llevarme bien con las afinaciones anteriores de otros modelos simgot. El subgrave es limpio, es claro, tiene buena definición, resiste bien a la prueba de tortura de chameleon, aunque no es un conjunto que proporcione excesivos retumbes, si eso es lo que estás buscando, pero hay suficientes subgraves para mis preferencias personales, aunque no es un factor sorpresa de estos IEMs. No quiero decir que sea malo, a mí me gusta, simplemente no es abrumador. El grave medio es igual de limpio y definido, como el subgrave, con bonitos detalles y sin ningún retumbe en esas reverberaciones más bajas de la guitarra en Crazy. Del mismo modo, No Sanctuary Here, pues tiene un nivel de graves que me parece agradable, sobre todo porque los graves son rápidos y claros. Tiene ese ligero sabor de controlador, de driver dinámico, si es que eso realmente existe, pero sí, ese sabor, ese toque que yo relaciono directamente con los drivers dinámicos, sea cierto o no, pero a la misma vez no tiene nada de esa respuesta lenta que sí que encontramos a veces con los drivers dinámicos. Los medios superiores son donde no puedo decir que me gustan estos IEMs, con estas poquillas, o sea, con estas. Me parece un sonido demasiado presente, demasiado áspero y frágil con esas poquillas. Esto le da mucha presencia a las voces y también hace que las cosas parezcan muy claras, pero personalmente lo encuentro un poco brusco en general para mí. Hay mucho aire y extensión en los rangos superiores, al menos hasta donde alcanza mi audición, que es alrededor de los 15.500 creo en mi última prueba, pero no son unos agudos suaves, sobre todo si se suman a esa presencia adicional en los medios superiores, aunque sí que se acentúa el detalle sin que suene demasiado artificial, sobre todo porque los 500 LM tienen buen detalle en todo el rango, entonces no es que utilicen esa zona superior para darte un detalle que no existe. Ahora, pasando a las poquillas plateadas con los anillos rojas, yo hice este cambio de estas a estas a mitad de la canción de No Sanctuary Here e inmediatamente sentí que las cosas mejoraron mucho en esa brusquedad, esa dureza que yo escucho entre los 1500 y 5000. Si bien los claves siguen siendo los mismos en cuanto a calidad y cantidad, la presencia reducida les quita un poco de aspereza y permite centrarse un poco más en ese rango bajo. La verdad es que todavía me resultan un poco picantes en esos rangos, sin embargo los encuentro mucho más placenteros que con las poquillas plateadas y negras. Volviendo a Crazy, la claridad sigue ahí, sigue sin haber graves medios retumbantes y el detalle sigue siendo bueno, pero las voces son digamos un poco más dóciles en los rangos superiores. Y digo un poco porque todavía sigue habiendo algo de sibilancia y algo de picante en la voz de Daniela, pero creo que esto es algo que se podría ajustar digamos cambiando las puntas por otras puntas. Incluso una vez cambiadas las puntas por algo, que rebajen un poco esa brusquedad, ese toque picante, pues creo que podría estar bastante satisfecho con los resultados. Por el resto, pues en su mayor parte se mantiene sin cambios. Entonces luego llega el último juego de boquillas, que son los de oro, los dorados, y desde luego que son mis boquillas preferidas. De hecho, creo que este es el sonido favorito de Simgoth hasta la fecha. Vale que todavía hay una ligera sobrepresencia en esos medios superiores, pero ahora no me resulta digamos incómodo. Mientras que he podido escuchar otros conjuntos de Simgoth, o este conjunto mismo con las otras boquillas, con las boquillas doradas ya no me siento tan incómodo haciéndolo. Aún así, yo preferiría un rango más suave de 2500 a 5000, pero ahora estamos en un lugar donde diferentes puntas, incluso diferentes estilos de música, pues ya resultan suficientes como para sentarme y disfrutar de estos IMs. Considero que los subgraves se mantienen limpios y detallados, al igual con todas las boquillas. Los graves medios son muy detallados, se presentan bien, y tiene una mejor presencia a medida que subimos a esos rangos que a mí simplemente no me gustan en las otras afinaciones de Simgoth. Con estas boquillas doradas ya son otra cosa. El detalle y la separación son buenos, la escena sonora es decente, y aunque un poco puntiagudos, digamos, esas zonas altas no son tan abrumadoras debido a que los medios superiores están un poco más reducidos. Sí que sigue habiendo un poco de sibilancia en la voz de Crazy, pero es mucho más manejable. Incluso a volúmenes ligeramente más altos que mis niveles de escucha habituales, siguen siendo una respuesta, o sea, un afinado que puedo escuchar. Eso sí, si volvemos volúmenes altos, me sigue resultando un poquito incómodo, pero desde luego que con las otras boquillas, incluso con otros modelos de Simgoth, no podía ir por encima de mis niveles de escucha habituales sin que me resultara molesto. Con estas boquillas no es el caso. Después de llegar a la misma conclusión muchas veces con los IMs de Simgoth, la conclusión de que son geniales, pero la afinación no es para mí, pues aquí tengo la misma conclusión, excepto que con las boquillas doradas y unos cambios en las puntas que utilizo, finalmente puedo disfrutar de un conjunto de sus games sin sentirme incómodo. Sí que siguen siendo un poco bruscos, incluso con las boquillas doradas siguen siendo un poco bruscos para mi gusto personal, pero esto es algo que probablemente solo sea relevante para mí y quizás, no sé, el 0,5% de aquellos que se estén considerando probar estos IMs. Ahora sí, te digo, son muy escuchables, realmente son los IMs que puedo disfrutar de ellos, de hecho durante la semana he disfrutado de ellos. Pero dejando de lado los gustos y las sensibilidades personales de afinaciones, los EA500LM son un muy buen conjunto de IMs que cumplen todos los requisitos para aquellos que buscan un conjunto de IMs de buen rendimiento, que se centran, digamos, en la firma ligeramente hacia adelante, en comparación con muchas de las firmas de sonido, esas afinaciones más relajadas que estamos viendo últimamente y que aportan bastante a un precio muy razonable. Y lo voy a dejar ahí. En la descripción del vídeo, la página oficial de los SimCode EA500LM, el enlace a showreviews.com para que veáis esta review en formato escrito, tanto en inglés como en español, como está la review, si os interesa la review en formato escrito, ahí están. Enlaces a las mediciones para poder comparar estas respuestas de frecuencia de estos IMs o también el aislamiento de estos IMs en comparación con otros IMs que yo haya medido. Y los enlaces a las redes sociales, por si a alguien le interesa, Facebook, Twitter o Instagram. Y por hoy, pues, eso es todo. Vale, hasta luego.